¿Qué ha pasado entre Yoli y Jonathan de GH15? Tras varios meses sin aparecer juntos en redes y el rumor sobre una supuesta infidelidad por parte de él, la pareja aún no se ha pronunciado respeto a su supuesta ruptura. Sus últimas fotos juntos en sus perfiles de Instagram son de principios de julio, cuando el matrimonio viajaba junto a su hija Valeria a Menorca. En las fotos se les veía de lo más felices, pero tras varios días sin publicar nada juntos y un vídeo de la ex gran hermana hablando de lo agobiada que se siente y lo mal que lo está pasando, los rumores tomaban más fuerza. Y aún así, es evidente que con una hija en común no han dejado de verse. Esto se confirmaba cuando el pasado jueves la pareja compartía la misma imagen de uno de los momentos más especiales de su vida, el primer día de cole de Valeria. Tanto en Stories como en Instagram, Yoli y Jonathan compartieron imágenes de la pequeña con su mochilita yendo al colegio. Y aunque no se les veía juntos, las imágenes eran en el mismo momento y lugar, algo que demuestra que ambos se reencontraron para la ocasión. Mi pequeña mujercita en su primer día de cole, explicaba orgulloso Jonathan. A través de los vídeos que la albaceteña ha compartido en su canal de YouTube, también hemos visto que madre e hija siguen viviendo en la misma casa de Valencia lo que hace pensar que Jonathan ya no vive allí. Yoli explica en uno de sus últimos vídeos que la pequeña no se encuentra con ella porque ha ido con Jonathan a comer a casa de su abuela, hecho que intensifica las sospechas de separación. Sin embargo, sorprende que en el canal la cabecera siga siendo la misma y en ella se ven tierno momentos junto al que sigue siendo su marido, como el día de su boda. A ello se le suma la felicitación que Jonathan le dedicó a Yoli a principios de este mes en redes, asegurándole que quiere mucho a las dos a pesar de nuestros más y nuestros menos. Queda por ver si se trata solo de una crisis pasajera y se están dando tiempo para reflexionar o estamos delante de algo mucho más serio.